Música Baja calificación crediticia y debilidad en la estructura financiera son los obstáculos principales que Michoacán ha enfrentado para obtener nuevos créditos y refinanciamiento de adeudos contraídos, reconoció Carlos Río Valencia, secretario de Finanzas y Administración. Es que tenemos muy debilitada nuestra estructura financiera, la calificación crediticia es baja y obviamente permite que esto se vea quizás con muchas reservas el caso de Michoacán pero ya estamos trabajando para generar mejor condición. Ante la proximidad del vencimiento de la segunda prórroga para concretar la estructura y refinanciamiento de la deuda pública el 30 de junio, Río Valencia afirmó que espera no ser necesario recurrir a una tercera prórroga. Yo aspiro a que no haya más prórroga, tenemos que ver la forma de que ya, que les falta para que nos ayuden. Michoacán reunió los requisitos que exigen las instituciones financieras, Carlos Río dijo que podría tener respuesta de Banobras en la tercera semana de junio. Pensamos que este mes pueda ya definir su postura Banobras de decir un sí a Pinchoacán. Ya se aportó, lo que yo te puedo decir como Estado es que ya aportamos toda la información, ya aportamos todos los requerimientos de documentos que nos hicieron. La Secretaría de Finanzas prevé aplicar el préstamo de Banobras sobre todo para pago de pasivos. Es para refinanciar pasivos para pago de contratistas y proveedores que tienen que ver con inversión pública productiva. El plazo originalmente planteado vencía el 27 de diciembre, posteriormente se otorgó la primera prórroga para el 31 de marzo y finalmente para el 30 de junio. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.